¡Adiós! 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 Quisiera estar siempre conmigo En lo que siempre he querido ¡Ay! Si volviera te daría mi corazón Por toda la vida entera ¡Ay! Mi amor Si... Quiero tener tu calor Y que me des tu pasión En estas noches tan bellas ¡Ay! 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 ¡Adiós! 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 Quisiera Que paramos compartir El amor tuyo y el mío ¡Ay! Si volviera Quitaría la soledad Que por detrás estoy viviendo Amor, sí Mira que estoy padeciendo Solo porque no te tengo Y te amo de verdad Amor, sí ¡Adiós! ¡Ayó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bumma! 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 Quisiera que podamos conversar, y nuestro amor expresar, abajo de una palmera Quisiera que caminemos solitos, abrazados bien juntitos, pero contigo quisiera Quisiera que me brindes tu sonrisa, y que me des tus caricias, todo eso de ti quisiera Ay amorcito si tu quisieras, entrarme torito tu amor, te doy la gracia por si volvieras, para que calmes este dolor Ay amorcito si tu quisieras, entrarme torito tu amor, te doy la gracia por si volvieras, para que calmes este dolor Inspiración de Donny Cáceres Ay amorcito si tu quisieras, donde se estarán paseando, ojalá que me recuerde, aunque sea de vez en cuando De vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, quiero que me recuerdes Música 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 Ahora que te vuelve a encontrar, sonrío de nuevo, la luz de la bella ciudad nos subió Y este amor que el día se fue lejos, aunque tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor, no murió, si en verdad lo llevas adentro Nunca me olvidé de este amor, tan puro y tan tierno Es como el indinto que Dios nos envió, para hacer este mundo más bello Yo juré quererte ante Dios, yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol, te amaré, este amor que sientas eterno Música Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos, pensaste en mi, nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas las noches que me la solías pasar Mirando tus fotografías en mi soledad, ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Música No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada por la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida, siempre esperaba Mira, no sientas miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida, siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos, pensaste en mí No me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que me la solía pasar Mirando tus fotografías en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada por la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Quiero tus besos y tu mirada Quiero tu cuerpo, quiero tu alma Quiero tus besos y tu mirada Quiero tu cuerpo, quiero tu alma Música 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 ¡Gracias! 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 Disculpa amor, si necesité a ti Acéptame una vez y escúchame Disculpa amor, si por engaños fue Que te hice yo venir, a que escucharas mi queja Disculpa amor, si necesité a ti Acéptame una vez y escúchame Disculpa amor, si por engaños fue Que te hice yo venir, a que escucharas mi queja No llores mami, que yo te amo todavía Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás, me estén mirando Ven para orgullo y validad, que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor, me está triunfando Y estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás, me estén mirando Ven para orgullo y validad, que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor, está triunfando Si tú sabes que la vida no se viva de ilusión Sabes que te quiero, te regalo el corazón Si tú sabes que la vida no se viva de ilusión Sabes que te quiero, te regalo el corazón Si tú sabes que la vida no se viva de ilusión Si tú sabes que la vida no se viva de ilusión Sabes que te quiero, te regalo el corazón Si tú sabes que la vida no se viva de ilusión Si tú sabes que la vida no se viva de ilusión Sabes que te quiero, te regalo el corazón ¡Ay! ¡Arriba para ti! ¡Ey! 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 ¡Ay mi vida! ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Ey! 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 ¡Oye! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi sufrimiento me va a matar Porque la quiero y no puedo olvidarme de ella Ay, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Seguir viviendo o acabar ya con mi vida Ay, 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 ay Ay, ay, señor Ay, por qué a mí me pasan tantas cosas Mi sufrimiento me va a matar Porque la quiero y no puedo olvidarme de ella Ay, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Seguir viviendo o acabar ya con mi vida Ay, 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 ay Ay, ay, señor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me mata el sufrimiento yo no tengo la culpa De haber enamorado de ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es algo que siento yo, tú vives en mi recuerdo y nunca te he hecho daño, aunque te parezca extraño, ven amor para querernos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Quiero ser la luz de tu mirada y besar tu boca bien pintada quiero que el sol de la primavera se introduzca en tu ventana acariciando tu cara quiero que el sol de la primavera se introduzca en tu ventana acariciando tu cara Yo quiero vivir en ti y que seas parte de mi yo quiero vivir en ti y que seas parte de mi yo quiero vivir en ti yo quiero vivir en ti yo quiero vivir en ti y que seas parte de mi yo quiero vivir en ti mi vida mi vida ven dime que sí para que yo pueda sentir que nuestro amor es realidad y no lució mi vida ven dime que sí para que yo pueda sentir que nuestro amor es realidad y no lució mi vida ven dime que sí para que yo pueda sentir que nuestro amor es realidad y no lució mi vida ven dime que sí para que yo pueda sentir que nuestro amor es realidad y no lució mi vida ven dime que sí porque los dos seremos felices mi vida ven dime que sí y dime que sí porque los dos seremos felices y mira ven dime que sí porque los dos seremos felices Somos felices, cariño Mi amor cuando tú llegaste a mi vida Cuando te vi sentí que te quería y he enamorado Quieres por siempre de ti vida mía Y en el tanto es cuando yo te veía siempre a mi lado Te acaricié y me correspondías No te entendí cuando tú me decías Ya no te quiero Fue una aventura la vida mía Piensa mejor que no me conocías Dije no puedo Mi amor cuando tú llegaste a mi vida Cuando te vi sentí que te quería y he enamorado Quieres por siempre de ti vida mía Y en el tanto es cuando yo te veía siempre a mi lado Te acaricié y me correspondías No te entendí cuando tú me decías Ya no te quiero Fue una aventura la vida mía Piensa mejor que no me conocías Y en ti ya no puedo Música Música Me acerqué a ti Mirando tus besos Me diste un abrazo y me complaciste Me sentí tan seguro Leyendo que al fin había encontrado La mujer de mis sueños Porque tú y yo Porque tú y yo En este corto tiempo No te miento Que yo te amo No me hagas sufrir Pensando que en este momento estarías En otros brazos Música Ay, mi vida Música Me acerqué a ti Mirando tus besos Me diste un abrazo y me complaciste Me sentí tan seguro Leyendo que al fin había encontrado La mujer de mis sueños Porque tú y yo En este corto tiempo No te miento Que yo te amo No me hagas sufrir Pensando que en este momento estarías En otros brazos Música Cuando la veré a esa mujer Mi vida se siente agonizada Aire en tu brazo no quiero saber Porque sé que en otros brazos estabas Música Cuando la veré a esa mujer Mi vida se siente agonizada Aire en tu brazo no quiero saber Que sé que en otros brazos estabas Música Si no lo aprendiste de mi querer Sería porque ya tengo que amar Y si tu amor ya voy a perder No me pongo para que te vayas Música Aire en tu brazo no quiero saber Música 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 ¡Vamos! 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 La vida me ha dejado observar esta linda estrella El primero de mayo nació esta linda doncella Hoy es su cumpleaños su cumplequise es primavera y ayer siempre le pido que la conserve tan bella ¡Vamos! ¡Vamos! La vida me ha dejado observar esta linda estrella El primero de mayo nació esta linda doncella Hoy es su cumpleaños su cumplequise es primavera y ayer siempre le pido que la conserve tan bella ¡Vamos! 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 Agradecida con tu padre tal etial Que yo esté en este mundo contigo la eternidad ¡Adiós! 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 Para ti, mi niña ¡Adiós! Yo voy a tu amor, que es mía Yo voy a tu amor, que es mía ¡Adiós! ¡Sí! Pa' que se la pague el amigo Bernal Roa Si tú te vas con otro y me dejas muy triste Porque no comprendiste que tuyo es mi corazón Que voy a hacer con el amor que por lo estaba sintiendo Ay no te vayas mi vida porque eres la consentida Y alegra mi corazón Ay no te vayas mi vida porque eres la consentida Y alegra mi corazón Si tú te vas con otro y me dejas muy triste Porque no comprendiste que tuyo es mi corazón Que voy a hacer con el amor que por lo estaba sintiendo Ay no te vayas mi vida porque eres la consentida Y alegra mi corazón Ay no te vayas mi vida porque eres la consentida Y alegra mi corazón Ay no te vayas mi vida porque eres la consentida Oye mi amor Tú tendrás que aceptar Que como yo Nadie te podrá amar Si te doy unos besos Tú vas a recordar Aquella noche es mi idilio En la que te enseña a amar Si te doy mis caricias Tú vas a recordar Aquella noche es mi idilio En la que te enseña a amar Oye mi amor Tú tendrás que aceptar Que como yo Nadie te podrá amar Si te doy unos besos Tú vas a recordar Aquella noche es mi idilio En la que te enseña a amar Si te doy mis caricias Tú vas a recordar Aquella noche es mi idilio En la que te enseña a amar Ay vivamos el amor Ay vivamos el amor Te quiero y te quiero y te amo con pasión Vuelve pronto mi vida Y vivamos el amor Viene cariño Sigamos el antredilio Que iniciamos los dos No dejes que el orgullo Destruya la ilusión Si sabes que te quiero Y te amo con pasión Vuelve pronto mi vida Ay vivamos el amor Y vivamos el amor Todo el tiempo Cariño Uy yo me juro Y vivamos el amor Uy yo me juro Y vivamos el amor Vuelve pronto mi vida Vuelve pronto mi vida Uy yo me juro Uy yo me juro Uy yo me juro Uy yo mi juro Vuelve pronto mi vida ¡Suscríbete al canal! Conmigo se están metiendo Yo busco una novia nueva para que ella me ame Pero me sale una doña diciendo que ella sí sabe Está pasando un problema que ni yo mismo comprendo ¿Por qué será que las doñas conmigo se están metiendo? Y cuando salgo a la calle veo a las mujeres bonitas Y me sale una doñita que me sigue a donde vaya Y mueve la cinturita como para enamorarme Y cuando ven pasar peligrosa la cosa Pero que empiezan a pelear una doña con la otra Tratándose de ganar el punto de ser mi esposa También hay una de ellas que me quiere acariciar Y que me quiere enseñar cosas que no hacen las nuevas Y yo la voy a dejar pa' ver si es verdad que es buena Y yo la voy a dejar pa' ver si es verdad que es buena Y yo la voy a dejar pa' ver si es verdad que es buena Y yo la voy a dejar pa' ver si es buena Vamos a pasar en Panamá, bailando con el manantial Vamos a pasar de aquí para allá, bailando con el manantial Vamos a pasar en Panamá, bailando con el manantial Vamos a pasar de aquí para allá, bailando con el manantial Vamos a pasar en Panamá, bailando con el manantial Gracias por ver el video.